Estamos entrando a la torre del Palacio de Verano. Con su ornamentada entrada. Techos muy coloridos, mucha pintura. Y la torre allá arriba. Estas son las dependencias del Palacio de Verano. Esta es la negrita. Como que es un poco menos de frío, ¿no? ¿Siente un poco menos de frío? Vamos subiendo. Adiós.